Tenemos información sobre las notas que tenemos que poner y de los trabajos, ¿cierto? Entonces, en mi caso les quería informar que vamos a poner cuatro notas, ¿ya? Y a ustedes les he mandado dos tareas, ¿ya? Esas dos tareas van a ser evaluadas, ¿cierto? Y posteriormente ustedes tienen una prueba de filosofía al martes, ¿ya? Que también les voy a dar el temario al final de la clase, una prueba de pura alternativa. ¿Ya? Y ahí va a ser la tercera nota y entonces estaríamos al final del semestre, en una semana más, ¿cierto? Haciendo algún ensayo, algún tipo de trabajo, ¿cierto? Que va a ser la nota final, ¿ya? Les voy a enseñar obviamente siempre cómo hacer ese trabajo, ¿ya? Un ensayo filosófico, ¿cierto? Sobre algunos de los dos temas que vamos a alcanzar a ver en este semestre. Que el primero es, ¿cierto? El que estamos viendo nosotros, sobre la ontología, ¿cierto? El estudio de la realidad, estamos viendo qué es la realidad, ¿cierto? Y hoy día, chiquillos, de eso por si acaso es la prueba, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a ver ya otra, vamos como a pasar un puente, ¿cierto? Hacia el siguiente contenido, ¿ya? Espérenme un poquito, voy a dejar de compartir. Y ahora sí lo voy a... Ya, chiquillos, miren. Empecemos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, para los que vienen recién integrando, se van a dar más o menos, ¿cierto? Extraviados en su memoria, ¿ya? Nosotros hemos visto qué es la filosofía, ¿ya? En las primeras clases, ¿cierto? Es una disciplina, ¿cierto? Humana, ¿ya? Todos los humanos somos filósofos cuando nos preguntamos el porqué de las cosas y tratamos de responderlas, ¿cierto? De una forma racional, con argumentos. No a partir de una intuición que tiene uno, ¿ya? Sino que con razones firmes, ¿ya? Con hechos científicos pueden ser, ¿cierto? Con hechos históricos, cosa que sea irrefutable, ¿cierto? La pregunta que uno se hace, que son preguntas sobre nuestra existencia, ¿cierto? Porque estamos aquí, ¿cierto? Existirá la verdad o solamente existen las opiniones personales, ¿cierto? Qué sé yo, ¿ya? Entonces, el objetivo de esto es que usted tiene que evaluar, ¿cierto? El impacto de la idea filosófica que han dejado desde que los griegos la postulan de esta idea hasta el día de nosotros, ¿ya? Yo he tratado de enseñarles a ustedes eso, ¿ya? Vamos a ir viendo, ¿cierto? Siempre que los filósofos antiguos dijeron cosas y nosotros vivimos de acuerdo, ¿cierto? A las reflexiones que ellos han hecho, ¿ya? Sin darnos cuenta de, porque forma parte ya de nuestra cultura, viene arraigado en la cultura, ¿ya? Viene tan arraigado, chiquillos, que nosotros somos chicos y nos suenan nombres como Sócrates, Aristóteles, sin siquiera tener clases de filosofía, porque están ahí. Ellos dijeron cosas y nosotros vivimos de acuerdo a ellos, ¿ya? Y entonces después usted tiene que evaluar el impacto de esta idea y la tiene que después dar su opinión, ¿cierto? A analizarla y expresando, como dice al final del objetivo, ¿cierto? Sus propias ideas, ¿ya? Entonces, miren, como sale ahí y dice que nosotros vamos a evaluar el impacto de ideas filosóficas en distintas áreas de la filosofía, ¿cierto? Como por ejemplo, nosotros la primera que vimos es la ontología, que yo les comentaba que en nuestra cultura a nosotros nos han enseñado que la realidad está dentro de la mente, ¿cierto? Que la mente es algo súper poderoso, que uno pensando puede despertar, ¿cierto? De una realidad que es engañosa porque los sentidos nos engañan, ¿cierto? Pensamos que lo que importa de las personas es lo de adentro, no lo que tiene afuera, ¿cierto? Que son mucho más valorables en esta cultura nuestra ser inteligente, por ejemplo, que ser bonito, ¿cierto? Lo veíamos, eso se ve por ejemplo en la vida cotidiana cuando el año pasado, chiquillos, ¿se acuerdan que veíamos en psicología, en sexualidad, que decían las mujeres que preferían, ¿cierto? Un hombre inteligente, por sobre un hombre atractivo, ¿cierto? Que preferían sacrificar la belleza física porque les parecía más interesante eso, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos como con eso cuando hablamos de las modelos de televisión que son de sesos vacíos, ¿cierto? Que son un envoltorio nomás, cuando pensamos que el cuerpo es una prisión del alma y que lo importante de uno es el alma, ¿cierto? Esas son ideas, chiquillos, de los filósofos griegos que han llegado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros en las primeras clases, ¿cierto? Lo vimos con Parménides, Platón, ¿cierto? Que hablan de que en realidad aquí en La Razón, ¿cierto? Están todos convencidos, lo vimos también en la última clase con Aristóteles, que están convencidos de que lo metafísico es superior a lo físico, por decirlo de una forma. ¿Ya? Que lo físico engaña. En cambio, lo metafísico, acuérdense que metafísica significa lo que está más allá de la naturaleza, lo invisible es más importante. De hecho, chiquillos, es cosa de darse cuenta de que para nosotros la vida está hecha de átomos, ¿cierto? Y los átomos son invisibles, ¿ya? Entonces, miren, nosotros ahora vamos a pasar, ¿cierto? A otra situación y para eso vamos a tener que enfrentarnos a ciertos dilemas, ¿cierto? Y vamos a ver para qué sirve la filosofía, ¿ya? La pregunta es si es necesario filosofar o no, ¿ya? Y entonces para que, como yo les digo a usted, para que saquen de la cabeza, chiquillos, la idea de que la filosofía solo le corresponde a, digamos, a los filósofos, ¿ya? Y yo, como les digo a usted, la filosofía le corresponde, chiquillos, a cualquier persona, ¿ya? Vamos a ver ahora algunas cosas filosóficas dentro de la ciencia, por ejemplo, de la biología, ¿ya? Que es que cuando, chiquillos, un biólogo está estudiando, ¿cierto? Y se está aprendiendo las partes del cuerpo y cómo está hecha una célula, ¿ya? De repente ese biólogo en algún punto de su vida se pregunta y dice, oye, ¿y por qué existen las células? ¿De dónde vienen? ¿Ya? Y ahí él está filosofando, ¿ya? Porque si es, por ejemplo, un científico, ¿ya? Y actúa como tal y dice, ya, no puedo creer que un ser supremo haya hecho esto, ¿ya? ¿De dónde viene entonces la vida? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, dentro de la misma ciencia, ahí usted tiene un debate filosófico que va a enfrentar, ¿cierto? A varios científicos a lo largo de la vida y de eso es este video que vamos a ver, chiquillos, a continuación. ¿Ya? Para que le ponga atención, estos videos duran dos minutos solamente. Bien, ya, vamos con este primero. Esta es la primera teoría de general. Un poquito aquí. Si más no recuerdo, tengo la apretada aquí. El profesor, ¿qué no? Si me ayuda, por favor, mira aquí. Cuando salen las tres opciones para activar el audio, que los chiquillos lo escuchan. Eso quiero. Que lo escuchen desde su casa también. Porque aquí lo voy a escuchar yo solamente. Ya, ya, y básicamente es una pregunta que se tienen que hacer, ¿cierto?, los científicos sobre cómo se origina la vida. Y es lo mismo que hacen las primeras preguntas los primeros filósofos, chiquillos. ¿De dónde viene la vida? Ya, y entonces lo que se suponía que íbamos a discutir aquí es que son dos teorías y que tienen que ver también con la pregunta actual del propio virus, ya del COVID, ¿cierto? Que es la pregunta cómo se generó ese virus, de dónde apareció, lo mismo que otros virus como el del SIDA, ¿cierto? Cómo es que aparece esto, ya, y hay teorías encontradas, ¿cierto?, incluso, chiquillos, hasta el día de hoy, ya, en donde, por ejemplo, está la teoría de la generación espontánea, ¿cierto?, en donde es el entorno que reúne ciertas condiciones para que se ve la vida, como aparecía, ¿cierto?, en este video que estaba tratando yo de mostrarles, ya, que hay ciertas condiciones que pueden permitir, ¿cierto?, que aparezcan gusanos, como decía yo, incluso ratas. ¿Ya? Versus la otra teoría de Luis Pasteur, ¿cierto?, que él dijo que en realidad los microorganismos andan en el aire, ¿cierto?, y que se depositan sobre ciertas zonas, ¿cierto?, y de ahí aparece la vida, porque es imposible que de lo no vivo aparezca la vida, ¿ya? Entonces, al final, por ejemplo, la teoría de Luis Pasteur es la que predomina hasta hoy en día, ¿ya?, pero sin embargo, Luis Pasteur, cuando se muere, él se muere convencido de que él estaba en un error, ¿ya?, y sin embargo, la gente sigue omitiendo esa parte, ¿cierto?, él se da cuenta, y es, por ejemplo, una cosa, chiquillos, que no hay que ser biólogo o demasiado, tener demasiado conocimiento en biología para imaginarse eso, ¿ya?, ¿de dónde viene la vida?, ya que es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho, ¿ya?, y que más que nada es la necesidad, si existe o no, al igual que yo les preguntaba en la última tarea, si es necesario, ¿no?, reflexionar sobre la ontología y sobre qué es la realidad, ¿cierto?, o si uno puede vivir tranquilamente, sin pensar qué es la realidad, ¿cierto?, solo viviéndola, ¿ya?, aquí ocurre lo mismo, ¿ya?, eso le estoy mostrando yo que la filosofía de chiquillos va no solo en la filosofía académica, en la sala de clases, sino que está ahí cuando uno se pregunta esto mismo, ¿de dónde viene la vida?, ¿ya?, porque, por ejemplo, Luis Pasteur, al final, logra ver la otra cara y dice, en realidad, ¿cierto?, para que la vida se ve, también tiene que el ambiente ofrecer ciertas condiciones, es decir, para que el virus del COVID pueda vivir dentro de nuestro cuerpo, se tienen que dar ciertas condiciones que tiene que tener nuestro cuerpo para que pueda vivir el virus ahí adentro, si no, el virus sería letal, ¿cierto?, y atacaría a todas las especies, los perros, los gatos, ¿cierto?, las mariposas, las langostas, ¿cierto?, y el virus, sin embargo, no encuentra cabida, ¿cierto?, no encuentra un espacio, una simbiosis, ¿cierto?, una unión con el medio, ¿ya?, para dar la vida, ¿ya?, entonces, ahí, por ejemplo, actualmente, quizás nosotros estamos siguiendo una doctrina que el mismo científico que el mismo científico que la postuló, ¿cierto?, la ha refutado, ¿ya?, entonces, la pregunta de Chiquillo es, ¿qué gana uno con esto?, ¿ya?, ¿qué gana uno con esta reflexión? Si al final, si al final, por ejemplo, mucha gente cree que la ciencia es más exacta y la filosofía no lo es, pero ahora, por ejemplo, estamos viendo que aquí mismo en la biología hay un conocimiento que no tenemos, ¿ya?, no sabemos cómo se forma la vida, ¿ya?, entonces, Chiquillos, miren, vamos a ir al libro de filosofía, vamos a leer, miren, lo siguiente, porque hay una preguntita aquí, ¿ya?, que nosotros tenemos que responder sobre esto que yo les estaba mostrando, ¿es necesario, Chiquillo?, filosofar, ¿ya?, ahora estamos haciendo, fíjese, estamos haciendo filosofía desde el ámbito de la biología, lo tuve a ustedes como cinco, cuatro clases filosofando sobre algo puro de la filosofía, que es la ontología, ¿ya?, oye, ¿qué es la realidad?, y parecía que alguno, ¿cierto?, más de uno quizás no me entendió casi nada, pensó que la filosofía era una cosa de loco, ¿ya?, pero, por ejemplo, ahora, Chiquillo, le estoy preguntando de algo de biología, de ciencia, ¿ya?, ¿de dónde viene la vida, según usted?, ¿ya?, el entorno le ofrece, Chiquillo, al virus y a todas las cosas, las condiciones para que se dé la vida, o anda la vida, como decía Luis Pasteur, por ahí flotando, ¿cierto?, y de repente cae en un lugar, ¿ya?, por ejemplo, en forma de esporas, ¿ya?, andan las esporas volando, caen en un lugar y empiezan a salir microbios ahí, andan los microbios volando, ¿ya?, entonces la pregunta es, ¿qué gana uno, Chiquillo?, ¿gana uno es cuando uno se pregunta estas cosas o pierde uno?, pierde tiempo, ¿ya?, ¿qué cree usted?, ¿que uno gana tiempo al reflexionar esto?, por ejemplo, ¿gana sabiduría?, ¿el cerebro quizás se pone, se abre un poco más, ¿cierto?, o uno estuvo perdiendo tiempo pensando esas cuestiones, ¿ya?, entonces, mire, vamos a ver qué dice ahí, miren, vamos a leer esta pequeña cita, Chiquillos, que está en la página, los que tienen el libro ahí a mano, en la página 12, ¿ya?, y vamos a leer esa parte de aquí, ¿cierto?, ahí, en el cuadrito de abajo, ya, estoy súper pegado, estoy viendo ahí lo que estoy compartiendo, ya, Chiquillos, ¿se escucha bien?, ¿se escucha mal?, chicos, ya, ahí veo que está, ya, Chiquillos, miren, esta es una cita que va a decir el filósofo Platón, ¿cierto?, en la parte izquierda de la pantalla la podemos ver, mira, dice, si hay alguien que no pueda definir con el razonamiento la idea del bien, separándola de todas las demás, ni abrirse paso como en una batalla a través de todas las críticas, esforzándose por fundar sus pruebas no en la apariencia, sino en la esencia, ni llegar al término de todos estos obstáculos con su argumentación invicta, ¿no dirás de quién es de ese modo, que no conoce el bien en sí, ni ninguna otra cosa buena?, mira lo que le está diciendo ahí Platón, le está preguntando a su amigo con el que está dialogando, le dice, oye, mira, por esa hora viene Chiquillos la parte que uno se explica con sus palabras, ¿ya?, el filósofo Sócrates le está diciendo, oye, mira, si hay alguien que no puede definir con su razón, es decir, con argumento, ¿ya?, la idea del bien, ¿ya?, y dice, separándola de los demás, es decir, oye, mira, yo te voy a decir qué es el bien en sí mismo, ¿ya?, no te voy a decir esto es bueno, mira, ayudar a los demás es bueno, no, te voy a decir lo que es el bien en sí mismo, ¿ya?, y él dice, oye, si alguien no te puede definir eso, ¿ya?, y abrirse paso, dice, como en una batalla, ¿cierto?, donde uno va pegándola a los demás y avanzando, ¿cierto?, y esos combos son tu argumento, ¿ya?, y avanzando a través de todas las críticas y esforzándose, es decir, que si alguien, Chiquillos, no se esfuerza en pensar la idea del bien, él dice al final, no voy a decir tú que el que hace eso, ¿cierto?, que el que habla del bien y no se ha esforzado por definirlo, dice, ¿no creís que ese no conoce lo que es el bien?, es decir, en otras palabras, oye, ¿no creís tú que el que está opinando, que el que está dando su punto de vista y no te ofrece razón, convincente, algo racional, algo creíble, ¿no creís que en realidad se está puro cuenteando?, ya que está hablando ahí por hablar, que no ofrece razones, ¿cierto?, ¿cierto?, le va a decir el otro, y le va a decir, oye, y que alcanza su conocimiento, ¿cierto?, por medio de la opinión, pero no del conocimiento verdadero, ¿ya?, y dice, y que en su paso por esta vida no hace más, mira lo que está comparando, dice, que aquel Chiquillos que anda por la vida opinando, ¿cierto?, porque dice, no, yo opino que esto es bueno, ¿por qué?, porque así yo no mal lo pienso, ¿por qué tanto yo soy choro?, así pienso yo, ¿ya?, el que piensa así, ¿ya?, o dice razón el que, dice Platón, el que no busca una razón firme para decir por qué cree en algo, mire lo que dice aquí, dice, ¿no anda acaso ese compadre por esta vida, como alguien que anda soñando?, sumido, ¿cierto?, en un sopor del cual no despertará en este mundo, pues antes ha de marchar al Hades para dormir allí, un sueño absoluto, le va a decir, ese no anda soñando ahí, no se va a quedar, y en vez de que su alma después se vaya a reunir, ¿cierto?, con lo perfecto, su alma se va a ir al Hades a seguir durmiendo ahí, porque ese compadre anduvo durmiendo toda su vida, pensando que andaba despierto, que era más vivito que los demás, porque imponía su opinión, no a partir de razones, sino que a partir de la fuerza, ¿no anduvo ese soñando despierto, acaso?, creyéndose bacán cuando no lo era, ¿ya?, eso le está diciendo Platón y le va a decir, entonces si usted no quiere andar como ese, ¿cierto?, que anda durmiendo ahí, que se cree bacán, ¿cierto?, y que piensa que se la sabe toda y en realidad no sabe nada, entonces lo que tiene que hacer usted es pensar, va a decir, tener argumentos, ¿ya?, abrirse en la vida, despertar, pensar es despertar, ¿ya?, entonces la filosofía de chiquillos, ¿ya?, tiene esto que le está diciendo Platón a su amigo, tiene esto del despertar, que no es solamente, chiquillos, la filosofía de Platón, de Aristóteles, sino que es la filosofía de uno, ¿ya?, de uno que está reflexionando, oye, compadre, ¿cómo nació la vida, creíste?, ¿ya?, y que uno gane en esa reflexión, sabiduría, va a decir Platón, y que despierta un poco de ese sueño en el cual creció, ¿cierto?, que quizás le ofrecieron una respuesta a usted, ¿ya?, de que fuimos creados, qué sé yo, otros creen en la evolución, ¿cierto?, de hecho la teoría de Luis Pasteur, chiquillos, está en contra de la teoría de la evolución, ¿ya?, perdón, ¿ya?, por ejemplo, miren, ahora vamos a leer otro pequeño texto, chiquillos, de la página 16, ¿ya?, al final, chiquillos, todo el rato yo le estoy preguntando a usted, lo que pasa es que no estoy ahí en la sala para apuntarlo con el dedo y decirle qué opina usted, ¿ya?, pero siempre el que quiera opinar, chiquillos, está abierto el chat del micrófono y hay unas décimas, ¿cierto?, el que quiero opinar yo le puedo regalar tres décimas, ¿cierto?, cuando yo pregunte algo, ¿cierto?, si lo hace de forma oral le doy cuatro décimas, ¿cierto?, si lo hace escrito le puedo dar dos, ¿ya?, tienen que aprovechar eso, chiquillos, por eso es que hay cuatro notas, ¿ya?, y que es para subir, ¿ya?, por ejemplo, chiquillos, miren, vamos a la página aquí, a la página 16, les dije, ¿ya?, estamos viendo que Platón dijo, oye, el que no piensa anda durmiendo, por si acaso, ¿ya?, y la vida es de los despiertos, de hecho, la misma palabra Buda, chiquillos, significa el que ha despertado, ¿ya?, él se llama Siddhartha, le dicen el Buda, porque le dicen el que ha despertado, ¿ve?, y él no es griego, Buda es de la India, así que parece, chiquillos, que es transversal a todas las culturas, de que uno está durmiendo en el mundo, parece, que uno es un esclavo del sistema, y que tiene que despertarlo, ¿no?, ¿qué cree usted?, somos esclavos de un sistema, y hay que despertarlo, es un invento, ¿no me parece?, de libros, ¿ya?, página 16, chiquillos, vamos a leer aquí, a este caballero, el profesor, ¿cómo sale aquí?, Bas Ferreira, ¿ya?, y solamente vamos a leer un pedacito de este texto, ya, aquí en el segundo párrafo, ¿ya?, aquí abajito, este caballero está defendiendo, ¿cierto?, la enseñanza de la filosofía en los colegios, ¿ya?, porque casi siempre, en todos los países quieren sacar la filosofía por esto mismo, parece que de algún modo despertar, chiquillos, la conciencia no es tan bueno para todos, es bueno para uno, pero parece que para otros no, ¿ya?, dice ahí, mire, ya, aquí en el primer párrafo, ¿cierto?, él está diciendo que la filosofía lo que hace, ¿cierto?, es abrir los espíritus, ¿cierto?, ensancharlos, dar la amplitud, un nuevo horizonte a la mente, abrirla, ¿cierto?, uno empieza a ver cosas que antes no veía, ¿cierto?, empieza a modificar sus creencias, no solamente a renunciar a ellas, sino que, por ejemplo, como decía Platón, a tener más argumentos sólidos, ¿cierto?, que no venga alguien ahí y trate de destruirme lo que yo creo tan fácilmente, sino que yo lo pensé, ¿cierto?, y estoy convencido de lo que creo, ¿ya?, no lo estoy repitiendo, ¿ya?, entonces ahí, para eso sirve la filosofía, y en el segundo párrafo, ¿ya?, dice, concordantemente, excitar, no, aquí, en la parte, he estado hablando de eso, de mover los espíritus, de despertar el espíritu, ¿cierto?, para pensar, aquí dice, mire, en la parte de la derecha es la que quiero leer, dice, mire, además, todavía, ¿cierto?, aún hay que agregarle algo, dice, la formación, o el desarrollo del espíritu crítico, de análisis, y de libre juicio, ¿cierto?, se forma el espíritu crítico, de análisis, el libre pensar, ¿cierto?, de que uno empieza a tener sus propias teorías, ¿cierto?, dice, y producir, también la sensación de la dificultad de las preguntas, ¿cierto?, el discernimiento entre lo que es cierto o simplemente probable, ¿cierto?, que uno se empieza a dar cuenta de que uno a veces cree en cosas que son probables, pero uno cree en ellas como si fueran ciertas, ¿cierto?, como por ejemplo las teorías científicas, que muchos de nosotros pensamos que son verdades cuando solamente son teorías, ¿ya?, entonces aquí dice, mire, la superiorización del espíritu, es decir, que cuando uno, chiquillo, se supera intelectualmente, conoce cosas, se nutre del conocimiento, ¿cierto?, se vuelve más crítico, ¿ya?, abre la mente, dice, mire, la superación, superización, perdón, del espíritu, por el contacto a la vez, con los problemas superiores, y con los pensadores superiores que lo trataron, es decir que cuando nosotros leemos, perdón, a Platón, a René Becán, no solo abrimos nuestro espíritu, sino que además accedemos a problemas superiores, como más profundos, que quizás no nos habíamos preguntado antes, pero que sí lo entendemos, ¿ya?, como esto de que si acaso la realidad está en la mente o no, ¿cierto?, nosotros quizás hasta el momento la vivíamos nomás, ¿cierto?, y no habíamos detenido a pensar en eso, ¿ya?, y por eso dice tener contacto con pensadores superiores que lo trataron, cuando uno lee, ¿cierto?, a otros pensadores, a Becán, ¿cierto?, a Kant, y tiene contacto con ellos, ¿ya?, el cultivo de los grandes sentimientos, la sinceridad y la tolerancia, mire, para eso también, si quiero, esto era lo más importante que yo quería rescatar de este texto, que no solo uno crece como persona, y por decirlo de una forma, desarrolla su cerebro, sino que también se cultivan, sentimientos con la filosofía, como por ejemplo el de la tolerancia, ¿ya?, mientras chiquillo uno más sabe, uno más aprende, y va teniendo acceso a distintos puntos de vista, se supone que uno se tiene que volver más tolerante, porque uno va conociendo puntos de vista que uno no tenía en cuenta, porque acuérdese que uno es protagonista de la propia vida de cada uno, ¿cierto?, y uno opina a partir de lo que uno vivió, con los conocimientos que cada uno tiene, por eso en la filosofía es muy importante el diálogo, y es un poco paradójico lo que se ve aquí en esta clase online, de que esté hablando yo solo, porque no se generan instancias para que ustedes saquen a la luz lo que están pensando, ¿ya?, por eso es súper importante chiquillos que ustedes opinen, que me interrumpan, profe, pasa esto, profe, no estoy entendiendo, para que vayamos viendo chiquillos, el objetivo de esto de la filosofía, no es como los otros ramos, que ustedes aprendan quién fue Platón, quién fue Aristóteles, sino que el objetivo chiquillos de la asignatura de filosofía, es que usted aprenda a filosofar, ¿ya?, por eso va en trabajo, ¿cierto?, de al final, como yo le decía, un ensayo, ¿cierto?, donde yo le voy a enseñar, como dice Platón, a que defienda una postura sobre un tema superior, un tema elevado, pero no desde lo que usted siente en su corazón, sino que con razones, ¿cierto?, con información verdadera, verificable, de eso, se trata chiquillos la filosofía, ¿ya?, no solo de decir el filósofo no dice lo que él opina, yo puedo dar mi opinión al tiro, ¿cierto?, pero acuérdese que el filósofo se toma años para filosofar sobre un tema, ¿ya?, como por ejemplo ahora vamos a trabajar en el siguiente tema, tiene que ver con la ética, ¿ya?, para allá vamos a continuación, ¿ya?, y ojo que en todas las carreras universitarias casi chiquillos tienen ramos de ética, ¿ya?, esto nos va a servir para más adelante, ¿ya?, entonces, mire, y también dice importantísimo los beneficios de la cultura desinteresada, de la no inmediatamente práctica, es decir, chiquillos, de que uno, cuando empieza a tener acceso a la filosofía, y espero, no sé, de aquí a fin de año, que a usted se le despierte, como ese bichito de querer saber, no de filosofía, sino que de que usted se vuelva una persona que duda, que piensa, que quiere ir más allá, que por ejemplo, si a usted le interesa esto mismo de la biología, que vaya más allá, si le interesa la matemática, que haga reflexiones sobre los números racionales, ¿cierto?, sobre algunos problemas lógicos, aquí en biología ya vimos, tenemos debates científicos, ese es el objetivo chiquillo, y por eso como gana ahí dice, gana cultura desinteresada, en el sentido de que uno, quiere después aprender por saber, por el gusto que tiene, la sabiduría, y no porque saber de algo, me va a tener un beneficio, como por ejemplo, mucha gente que entra a estudiar, una carrera universitaria, porque después va a ganar plata en eso, y no porque le guste la pasión realmente, ¿ya? Eso mismo va a repetir, ¿cierto?, la misma idea del señor Vaz Ferreira, de que la filosofía chiquillo va a servir para esto, ¿ya? Entonces, lo que venía a continuación, ¿ya?, es que como nosotros, tenemos que saber ya, que la filosofía sirve para esto, que no es una cosa, si no sirviera por ejemplo, nos estaría enseñando, ¿ya?, el objetivo es que usted evalúe, ¿cierto?, si, ¿qué tanto sirve eso?, ¿qué tanto sirve saber sobre algunas cosas?, por ejemplo, la ontología, ¿cierto?, cuando yo lo vimos en las clases anteriores, yo les decía a usted, oye, ¿qué es la realidad?, eso es la ontología, chiquillos, el estudio de la realidad, ¿qué es la realidad?, ¿es solo lo físico?, ¿cómo nosotros estudiamos las ideas que hay en nuestra cabeza?, ¿cierto?, ¿ya?, de esto mismo, chiquillos, sale, perdón, idea epistemológica, la epistemología, el estudio del conocimiento, ¿ya?, cuando uno se puede preguntar, oye, ¿podemos nosotros, podremos llegar a saber lo que es la realidad?, ¿a definir lo que es?, ¿o nuestro conocimiento es limitado, y solamente podemos especular de eso?, ¿ya?, ¿los humanos pueden saber alguna verdad?, ¿o solo tienen teorías sobre la realidad?, ¿ves?, eso es epistemología, ¿ya?, y en la unidad 2 del libro, chiquillos, viene la parte de ética, ¿ya?, entonces nosotros vamos a trabajar en el segundo tema, ¿ya?, más complejo y que están a flor de piel en la sociedad, ¿ya?, lo que más nosotros hacemos, chiquillos, filosóficamente, es vivir de forma ética, ¿ya?, y para eso, ¿cierto?, teníamos que entender, ya, chiquillos, por si acaso, mira, la próxima clase, vamos a repasar esto, porque el contenido, ¿cierto?, de las diferencias de la moral y la ética, ¿ya?, que no son lo mismo, ¿ya?, pero lo vamos a profundizar en la próxima clase, vamos a partir con esta misma diapositiva, ¿ya?, y más que nada, por ejemplo, la moral, chiquillos, como dice ahí, mire, se refiere a las leyes, ¿cierto?, a lo que hay que hacer, a lo correcto, a lo que está escrito, son formas de comportamiento, ¿cierto?, que tienen como objetivo que nosotros no nos portemos mal, ¿ya?, imagínense una sociedad sin reglas, ¿ya?, ¿qué es lo que ocurriría en un colegio sin inspectores, sin disciplina?, ¿ya?, ¿cómo funcionaría ese mundo? ¿qué creen ustedes?, ¿cómo sería ese mundo, chiquillos, sin reglas?, ¿ya?, pero también, mira, nosotros tenemos una parte interna, ¿ya?, que es nuestra parte ética, que es nuestra parte personal, cuando nosotros opinamos sobre un hecho, ¿ya?, que tiene que ver esa opinión con catalogar, con evaluar si esa situación es buena o mala, ¿ya?, pensar, por ejemplo, analizar, oye, ¿será bueno?, y está, chiquillos, en todo esto, por ejemplo, ¿será bueno para el país que la gente saque su dinero de la AFP?, ¿ya?, se vive a flor de piel, ¿será bueno o será malo?, ¿ya?, y por ejemplo, una preguntita que yo le iba a dejar aquí, ¿ya?, repito, chiquillos, esto lo, vamos a partir la clase que viene con esto, ¿ya?, fíjese, ¿ya?, dos preguntas muy sencillas, mire, reflexiona, ¿qué debemos hacer con quienes tragreden la moral o tienen una mala ética?, ¿ya?, es decir, con la gente, chiquillos, que hace el mal, ¿ya?, y podemos poner distintos casos, ¿cierto?, un estafador, un asesino, un violador, una persona que copia CD y vende en la calle, o que trabaja en la calle en realidad sin permiso, ¿ya?, ¿qué hacemos con ello?, ¿le tenemos que dar a todo el mismo trato?, ¿ya?, y la última pregunta que yo creo que es más importante, y por eso les digo yo siempre, chiquillos, que la filosofía va para atrás, ¿por qué existe gente mala?, ¿existe, chiquillos, gente mala porque viene en su ADN la maldad?, ¿qué creen ustedes?, ¿un delincuente, chiquillos, un nació, apenas salió del vientre de su madre, ¿ya venía malo?, ¿ya venía para delincuente?, y miren, esto es como la teoría de la generación espontánea, ¿no?, ¿nació delincuente?, o el entorno, es el que lo hizo delincuente, ¿qué cree usted?, y esto es difícil, chiquillos, ¿no?, la ética es la parte más difícil de la filosofía, ¿por qué?, si uno, por ejemplo, acuérdense lo que vimos el año pasado en psicología, ya para que lo piensen, lo voy a dejar pensando ahí, ¿qué pasaba, chiquillos, con la niña que los padres no la habían criado, y la dejaron en el patio, y la criaron los perros?, ¿cómo se comportaba esa niña?, ¿se acuerdan o no?, ¿será parecido el caso, chiquillos, de una guaguita, ¿cierto?, imagínense, le roban una guagua a una persona de dinero, y la llevan a vivir, ¿cierto?, a una zona pobre, el libro de la selva, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa con esa guaguita, chiquillos?, después de haber tenido padres ingenieros, doctores, y si se cría ahí en un ambiente, ¿cierto?, delictual, con todas las influencias del grupo y todo eso, y la pregunta es, viene ya, si nadie le enseñó, chiquillos, si creció como la niña perro, si, por ejemplo, nunca tuvo un papá ni una mamá que le enseñara lo que es el bien y el mal, y creció sabiendo así la vida fácil, y como dice la palabra, es chistosa ahora, pero hizo normal, ¿ya?, normalizó esa situación, de maldad, nadie le dijo, oye, robar es malo, y creció así, ¿cierto?, y a los 20 años lo pillaron robando, a los 17 años, a los 14 años quizás lo pillaron robando, ¿es culpa de él?, porque él no quiso, y la otra pregunta que es de arriba, entonces, y pasamos a la otra pregunta, bueno, ya lo hizo, ya robó, ya lo pillaron, ¿qué hacemos con él?, y se pudra en la cárcel, como dicen muchos, o por ejemplo, como diría Platón, chiquillos, lo despertamos, le enseñamos a filosofar, y lo despertamos, ¿podrá cambiar?, o como muchos otros también piensan, dicen que los delincuentes no cambian, ya, todo esto, chiquillos, viene en esta unidad de ética, y por eso vamos a reflexionar, sobre lo, el bien y el mal, y por eso, en resumen, lo que vimos fue una introducción, ¿cierto?, a esto, de que la filosofía, chiquillos, sirve, ya, para abrir los espíritus, para despertar, como decía Platón, ¿cierto?, como decía Bas Ferreira, para, querer conocer, ¿cierto?, una vez que uno le agarra el gustito, quiere conocer, quiere saber más, ¿cierto?, y vimos que, en el fondo, esto no se limita solamente al ámbito de la filosofía, ¿cierto?, hay debates científicos, chiquillos, por montón, ¿ya?, para explicar lo que es la realidad, de dónde viene la realidad, ¿ya?, y dentro de toda esta realidad, chiquillos, que nosotros vemos, ¿ya?, como la filosofía nos sirve para analizar esto, ¿cierto?, en vez de detenerlo en la ciencia, que quizás puede ser muy complicado, vamos a detenernos nosotros en la sociedad, ¿ya?, y esa parte de la sociedad, chiquillos, tiene que ver con esto, con la ética, porque la ética, chiquillos, es el estudio filosófico de la moral, ¿y qué es la moral?, son las leyes, ¿y quiénes redactan las leyes?, los humanos, ¿ya?, esos chiquillos, ¿ya?, los cuestionarios de la prueba rápidamente, porque estamos en la hora, ¿cierto?, habían tres trabajos, perdón, dos, ¿ya?, ¿dónde está el chat?, aquí, aquí, ya, lo voy a escribir en el chat, miren, vimos primero, había una tarea, que era de, el chat ha sido, profe, ¿me habilita el chat, por favor, para escribirlo? Vimos, el, ya, ahora sí, miren, ¿cierto?, tuvimos una primera clase de introducción a la filosofía, en donde yo les mandé un dibujo, ¿cierto?, y una guía, era un, un video sobre un dibujo, ¿ya?, y una guía, ¿ya?, introducción a la filosofía, y ahí les contaba quién fue el primer filóso, somos, ¿cierto?, etc., etc., ¿ya?, en la segunda, después nosotros tuvimos una clase, ¿cierto?, sobre, sobre el mito de la caverna de Platón, ¿cierto?, donde empezamos a filosofar sobre qué es la realidad, ¿cierto?, y ella les venía contando de que, más que nada les vengo a mostrar que la filosofía desde su origen, ¿ya?, ha pensado de que con la cabecita pensando uno conoce la verdad, ¿cierto?, entonces vimos el mito de la caverna, y también vimos Parménides, ¿cierto?, sobre el ser, ¿ya?, cuando decíamos que el ser es, el no ser no es, y él, al final, lo que da a entender, justamente, es todo esto, de la semana pasada, de Aristóteles, ¿cierto?, y la metafísica, que en el fondo, chiquillo, todas esas cosas que yo acabo de nombrar, ¿ya?, ahí está todo el contenido, van a la misma idea, de que, lo voy a anotar aquí con mayúsculas, la razón, esto es una frase de un filósofo, ¿ya?, solo la razón, capta la verdad, ¿ya?, esa es una frase de, no recuerdo el nombre de este griego, chiquillo, pero era uno de los filósofos pre-socráticos, Anaxabra, no, creo que era, no, me estoy equivocando, de él, Empédocles, Empédocles, el filósofo Empédocles, chiquillo, dijo, solo la razón, capta la verdad, y eso viene a resumir, ¿cierto?, toda nuestra cultura, ¿ya?, en nuestra cultura, reina esa idea, ¿ya?, de que hay que pensar antes de actuar, ¿ya?, siempre, y de que hay que ofrecer razones para todo lo que hacemos, porque llego tarde, ¿cierto?, me amas o no me amas, ¿cierto?, etc. ¿Pero, profe, que no? Cuídense mucho, que estén bien, un abrazo para todos, chao, nos vemos, gracias por venir. viifter en el segundo sistema, hoy ve, Hi, y, los hisenta,